Pobrecita, los brazos del Carnotaurus son tan cortos que ni pueden limpiar sus dientes. ¡Qué suerte que está ligeramente sedada! Tranquila, amiga. Stella solo te está ayudando a conservar esa hermosa sonrisa. Tú sí que sabes tratarla, Owen. Se te ve cómodo allá arriba. Gracias, pero la verdad es que me gustan más las motos. Deberías haber visto la belleza que tenía en casa. Era la mejor del mundo. Disculpa, pero sé más sobre melioidosis que sobre motocicletas. ¿Y cómo va la búsqueda de los dinosaurios? Los que escaparon cuando la sobrecarga de energía desactivó las arcas. Los grupos de búsqueda de Vic están haciendo tres turnos desde que pasó. Ya encontraron a la mayoría, pero siguen buscando a tres con Sognathus, al Baryonyx y al Alosaurio. Son demasiados dinosaurios sueltos por el parque. ¿Y qué lo digas? Por seguridad, necesitamos que todos los prófugos regresen a sus corrales cuanto antes. Tranquila. Tranquila, pequeña. Que no se mueva, Owen. Creo que nuestra amiga podría tener unas caries. ¡Owen! ¿Estás bien? ¿Dónde están los trenes en esta cosa? ¡Oh, no! Dani, el compañero. Una vez pasé seis días atrapado en una grieta ártica cuando buscaba los calzonzotes de oro del Yeti. Pero esto, esto es peor. Lo sé, pero ¿cómo entrar a la oficina de Claire y robar la cinta de mi tío si nunca se aleja de su escritorio? Está justo allí, Xinjin. ¡Justo allí! La jefa. ¿Qué vas a decirle? ¿Yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que le diga algo? Porque ella es tu jefa. No entiendo qué relevancia tiene. Supuestamente ibas a llamarme hace media hora para informarme de tus progresos. ¿Acaso tienes algo más importante que hacer? ¡No! ¡Estaba a punto de llamar! Justo estábamos hablando de ti, de lo amable que eres, de lo comprensiva, de... Entonces no hubo ningún progreso, ¿no? No. Dani, sabes lo importante que es esto. Y sabes lo que pasa cuando me decepcionas. ¿Acaso quieres decepcionarme, Dani? No. No. Estaré esperando tu llamada mañana con una noticia que me agrade recibir. Sabes que me encanta recibir noticias tuyas, Dani. Santos en Pazúchitel. ¿Y esa quién es? Aunque de alguna forma lográramos robar esa vieja cinta, hay que encontrar una videograbadora que la reproduzca. Nadie vio ninguna desde 1990 y algo. Ajá. Sé exactamente dónde encontrar un artefacto de esas características. Tú consigue la cinta. Pero, ¿cómo? ¡Espera! ¡No! A ver, debes volver a tu corral antes de que te des cuenta de que eres la única depredadora en un valle lleno de presas. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí habla! ¡Genial! ¡Otra grandota fugitiva! Para rastrear, necesito a Ready Blue. ¿Cómo pediré que alguien me venga a buscar? Al menos está bonito para caminar. Me caigo y me levanto. Falta poco. Me quedan 600 páginas. ¿Y a casa? A dormir. Dormir, qué lindo. ¡Claire! ¡Claire! Señor Masrani, estoy aquí. ¿Qué es lo que pasa? No tengo tiempo, Claire. Encontré un juego nuevo de realidad virtual que es lo más increíble del mundo. Y me está dando toda clase de ideas que podemos aplicar en el parque. Debo moverme libremente para jugar. Así que debo quitar todos los obstáculos que hay en mi oficina, como las altas pilas de trabajo pendientes. Al fin encontré el martillo virtual que estaba buscando. Tengo que irme. Si no consigo suficiente hierro virtual para armar una linterna, los duendes se comerán mi casa del árbol. Hola, señora Deering. Como ya es casi la hora, me preguntaba si le molestaría irse un poco antes para que pueda empezar a limpiar su oficina. Dani, por favor, llámame Claire. Y no puedo ir a ningún lado en este momento. Espera, ¿por qué estás limpiando oficinas? Soy el encargado de los servicios del parque, ¿recuerda? Voy a donde sea que me necesiten. Por ejemplo, al departamento de limpieza. ¿Por qué no puede irse? Ay, es que van a evaluar mi desempeño. Y quiero asegurarme de completar las tareas que el señor Masrani me asigna hasta entonces. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Podrías buscarme una fotocopiadora. Necesito 65 copias de este prospecto por triplicado. Y la más cercana está en el primer piso en Recursos Humanos. ¡Uf! Yo que usted no usaría esa fotocopiadora. ¡Uf! ¡Salió fantástico! ¿Puedo usar su ejercitadora? ¿Mi qué? ¡Oh! Había olvidado que la tenía. ¡Claro! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Guau, Dani! Es muy útil tenerte cerca. ¡Gran trabajo! Fue todo un placer. ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Blue! ¿Quieres ayudarnos a Red y a mí a encontrar un Carnotaurus? Bueno, me iré solo con Red, entonces. ¡Basta, chicos! ¡Dejen de competir! ¡Súmanse de una vez al... ¿Nadie me dejó un jeep? ¡Ah! Tengo que tener mis rueditas. No digan ni una palabra sobre el Carnotaurus. Sé que no hablan, pero no quiero que Vic electrocute a nadie. ¡Hola, Grady! Lo siento, no quería interrumpir tu juego de póker semanal. ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, algunos miembros de mi equipo parecen pensar que tú y yo no empezamos en buenos términos. Así que les prometí que te iba a invitar a venir a pescar de noche conmigo. Ya sabes, para conectarnos como hombres. ¿A pescar de noche? Sí, les prometí invitarte, pero seguro no te interesa, así que yo... ¡Yo manejo! ¿En serio? ¡Mueve el bote! ¿En serio vamos a hacer esto de conectarnos? Sí, claro. Conectarnos es mi prioridad. Pero hay una cosita que tengo que hacer antes de preparar los anzuelos. ¡Abran cancha! ¡Bien hecho, Sinjin! Esto será como robar el Zoali de la gritada Winzot. Sí, todo listo. Gracias a ti. Para mí fue un placer ayudar. ¿Entonces ya se va a su casa? Por supuesto. Pero primero me muero de hambre. Mira, la parrilla de Winston sigue abierta. Te invitaré a cenar por tu arduo trabajo. ¡Oh, sí! Me encantaría poder, pero no puedo salir. Estoy en horario de trabajo. Pero tú ve, disfruta de una agradable velada. ¡Ay, no, no! No puedo hacer eso. Me sentiría pésimo dejándote aquí. Bueno, entonces, si realmente quieres que comamos juntos, podemos... ¡Podemos comer aquí en tu oficina! Como dije antes, Dani, eres todo un genio. Ve a buscar la comida mientras yo empiezo a limpiar. Enseguida vuelvo. ¡Señor Masrani! Son las 9.30 de la noche. ¿Por qué sigue aquí hasta ahora? No puedo irme a casa ahora. No terminé las almenas de mi fortaleza virtual del árbol y pronto llegarán los duendes. ¡Oh! Y además encontré más trabajo. Estaba bloqueando mi contrafuerte, volador. Estoy bastante segura de que Winston hace envíos. Sí. No veo sus huellas. Red, Blue, vean qué encuentran. ¿Huellas? ¿Qué huellas? Las antiguas huellas de la pesca. Claire dijo que estaban por aquí. No sé por qué Claire no me lo mencionó a mí. Sabe que me encanta pescar. ¡Oh! ¡Hey! ¡Encontré un buen lugar para pescar justo aquí! ¡Ese es nuestro Carnotaurus! ¡Buen chico, Red! ¡Ah! ¡Tú también, Blue! ¡Ya encontrarás al próximo! ¡Hey! ¡No toques mi pez! Abajo no es la hora de tu cena, amiga. ¡Guau! Tienes toda la pescadería. Además, huelen a que están cocidos. ¿Tú pescaste todo esto recién? Sí. La cantidad normal para un excelente pescador como yo. Lancé la línea y pan comido. Y aún así, tu caña está completamente seca. Un excelente pescador cuida mucho su equipo, Grady. Sí. Bueno, Blue y Red encontraron la huella de la pesca, así que subamos y vamos. Ok, pero tal vez ya llegué a mi límite. Menos mal que no hay osos por aquí, ¿no? Tantos pescados podrían atraer un poco de atención no deseada. Como si un poco de oscuridad pudiera obstaculizar al hombre que desenterró la lista de compras de... Bueno, a ver, ¿qué es todo esto entonces? Parece una especie de estación de seguridad. ¡Perfecto! Hola, hermoso perroso tío. ¡Dinosaurio papeato! ¡Ay, no! ¿Yo hice eso? Todo se me resbala de la mano. Toma, lleva esto al baño para que puedas limpiarte. Toma tu tiempo. No, está bien. Una subdirectora de operaciones del parque está siempre preparada para cualquier crisis. ¡Ey! ¡Qué eficiencia! Una blusa nueva, que es igual a la anterior, pero sin catsup. ¡Ah! Siempre lista, Dani, a seguir trabajando. Y el Trackmaster T-36 usa propelente a base de perclorato de amonio. Pero no es económico al por mayor, ¿se entiende? A ver, ¿qué dardo tranquilizante impulsado por cohetus serías tú? De todos los que me hablaste, sin duda el séptimo. ¡Ay, por favor, naturista! ¡Te estoy abriendo mi corazón! Al menos dame un poco la razón. No sé qué es este edificio, pero este desastre parece nuevo. Vamos a oscuras para no asustar a nada que haya podido instalarse. Sí, a nada que esté viviendo ahí. ¿Qué rayos es este lugar? Oye, tengo que llevar mi pescado a un refrigerador o no sacaré jamás el olor de mi jeep. ¡Maldición, Vic! ¿Por qué? ¿Qué es lo que... Parece que no se te calmó la muelita. No, el positivo es que... encontramos al Barionex perdido. No te quisiste venir a pescar conmigo, ¿cierto? Estuviste buscando a ese dinosaurio todo el tiempo. Nada bien, Grady. Nada bien. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Este letrero me suena de alguna parte. ¿Cuando los linocuartos opinaban la guerra? No. Cuando los dinosaurios dominaban la tierra. ¡Es el centro de visitantes del Parque Jurásico Original! ¡Y el parque está tan seguro y disfrutable como siempre! ¡Corre! ¡Guau! Muchas gracias. Sentí feo en mi calzón. De nada. Ahora, ¿quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Espera un minuto, naturista. Yo soy el jefe de seguridad aquí. ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Yo me llamo Bobina. Soy Re-Bobina. El re es porque mi padre se llama igual. Estaba jugando golf y perdí la pelota en la arena. Bueno, su historia es muy creíble. El campo de golf está a más de 1,500 metros de aquí. Tengo un golpe muy poderoso. Oh, sé de qué hablas, Bobina. ¿Qué pasa, Red? ¿Algo de este tipo no te genera confianza? ¿Ya lo conocías? Porque es que a mi paro no le gusta, señor... Bobina. ¡Vamos a ver las patitas! ¡Atrapado! Sí, pero no nos aplastó, así que no es tan terrible, ¿no? ¡No puedo creerlo! ¡Es un modelo clásico! ¡Oye, Owen! ¡Grady! ¡Grady! ¡Oh, Owen, ya despierta! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Están cayendo! Gracias por salvarme. Oh, gracias por despertarme. ¿Qué? ¡Ah, listo! Ya terminé. De nuevo. Ahora puedes irte a casa a descansar. No, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no? Temo que si me voy de nuevo, el señor Masrani aparezca mágicamente con más trabajo. ¡Por favor! ¡Es más de medianoche! ¡Ya deberías haberte ido! No, él aún sigue aquí. ¿Claire? Lo sé. Escúchame. Eres una subgerente de operaciones del parque fuerte y capaz. ¡Puedes hacerlo! Ahora sal de esa silla y abandona esta oficina. Tienes razón. Aquí voy. ¡Claire! Gracias a Dios que eres tú. Pensé que eras un orco caótico que venía a robarme mi misil. Toma, encontré esto en mi fosa. ¡Archívalos! ¡Toma eso, duende! Y dile a tus amigos que no se metan con el rey de Misralinandia. Debo archivar los papeles. Pero siempre hay más papeles. Así que no puedo archivar los papeles. Pero debo archivar los papeles. Tranquila, Claire. Ve a casa. Descansa. Yo puedo archivar la documentación por ti. ¿En serio? ¿Lo prometes? Te vi trabajar durante horas. Déjalo todo en mis manos. Bueno, supongo que nada muy terrible ocurrirá si me voy. Gracias, Dani. Me voy a ir a casa entonces. A descansar un poco. Mañana será otro día. La cinta de mi tío. Tendré ese tesoro. Mundo Jurásico es historia. Debo parar esto desde que esos dos dinosaurios se lastimen. O a mí. O a mi pescado. Por favor, no pescaba tanta cantidad desde que participé del derbi de pesca en el río Salado. ¡Hey! ¡Hay un nuevo Alpha aquí! ¡No! ¡Yo! ¡Yo soy el nuevo Alpha aquí! Ok. Vamos de nuevo. ¡Basta, Grady! ¡Que no se acerquen más a mis pescados! ¡Qué no se acerquen más a mis pescados! ¡No! ¡Que no se acerquen más a mis pescados! ¡Para que no se acerquen más a mis pescados, pero no se acerquen menos que una maldita! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Calma, chicos! ¡Calma! ¡Calma! ¡Uy! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Paren! ¿Quieren ser botanitas? ¡No! Owen, monten las manos fuera del agua Como pescar en el río salado Digo, en un barril, ¿no? Gracias por salvarnos, Vic Pero, ¿qué diablos estás haciendo? No, estarán en el país de los sueños por un rato Pero mírame, yo estoy bien No necesitas agradecer Siempre soy increíble en mi trabajo Sabía que debía actuar en el momento adecuado Así que esperé hasta que los dos dinosaurios Tuvieron un pie en el agua y ¡zap! ¡Les di a los dos con una sola descarga! Salvé a Grady y a sus mascotitas Bueno, soy paleo-veterinaria Así que no estoy a favor de las descargas Pero es mucho más fácil arreglarle los dientes Cuando está inconsciente ¡Ey! ¡Chico Dino! ¿Quieres volver al parque conmigo? Te dejaré conducir de nuevo si quieres ¡No, Vic! Creo que ya nos conectamos No quiero arriesgarme a que me electrocutes Como a esos dinosaurios O a esos pescados ¡Eso nunca! ¡No podría! Vic, no debemos ser mejores amigos para trabajar juntos ¿En serio? Basta con que nos respetemos como... ¡Profesionales! ¡Ey, Red! ¿Qué pasó con el peor golfista del mundo? Me encantaría saber quién era realmente Y qué buscaba en el centro de visitantes No está funcionando ¡Listo! El sueño se acabó Solo falta decírselo a esa chica Diane Con la que estás asociado Lo siento, cuate Pero recogeré lo que me debes Y seguiré con mi vida Pero... ¡Qué bien! ¡Felicidades! Soy Dennis Nedry Con otra actualización del diario en video De mi búsqueda del oro del Capitán Barbanada ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.